Hoy me vine al Teatro Lux a ver el musical de Chicago interpretado por artistas guatemaltecos así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver qué tal? Están realmente bailando la música Ok Un espectáculo de primera música en vivo, vestuario de primera todo está súper excelente si quieren venir va a estar sábado y domingo son las últimas presentaciones así que, fila después, vénganse ¡Gracias!